Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo súper bien. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir en este momento las cartas para ti. Recuerda que esto es para el amor y para el desamor, y puedes ir ya visualizando a esa personita que tienes en tu mente. Si es que tienes a alguien del pasado, puede ser alguien también que esté ahorita en el presente, como también puede ser algo para el futuro. Fíjate, ojo con esto. Se volteó esta carta sin querer queriendo. Es una carta que me está diciendo que hay un mensaje para ti importante. Porque fue una carta que de verdad no la tomé porque la quise tomar, no la agarré al azar, sencillamente se volteó esa carta. Y esa carta me está hablando de que es el 8 de bastos. El 8 de bastos significa noticias que tienes muy pronto. Muy pronto en la puerta de tu casa tendrás noticias. Algo que te vienen a decir, algo que te van a comentar, una noticia que vas a tener, una persona que puede estar llamándote también. Esa persona del pasado, de la que estás esperando, puede saber algo de esa persona. Es en realidad, como hemos hablado siempre, ¿verdad? Que es una relación de amor y desamor. Entonces te estoy hablando, pues, que son noticias de la parte de esa persona. Lo que fuera, puede ser que a lo mejor te enteres de que esta persona ya tiene a alguien, podría ser. Te enteras. Y son noticias que vienen muy pronto. Como también puede ser lo contrario, que a lo mejor es que esa persona te enteras de que quiere venir, alguien te dice que esa persona está preguntando por ti, o esa misma persona en persona estará viniendo a buscarte. Así que voy a dejar esa carta por allí y vamos a seguir sacando un poquito más de cartas. Y vamos a ver entonces ahora qué nos quieren decir. Mezclo muy bien, muy bien las cartas, porque quiero estar bien segura de lo que nos pueden decir los arcanos, tanto mayores como menores. Así que vamos a ver, pues, mira el corte final. ¡Guau! El corte final es nada más y nada menos que el rey de espadas. El rey de espadas significa definitivamente y absolutamente que hay una decisión súper importante que esta persona va a estar haciendo. Aparte de esa comunicación que viene para contigo, es una persona que ya desde hace rato como que ha estado tratando de buscar la manera de ver qué puede hacer por la relación. Algo le está molestando a esta persona, tiene como una piedrita en el zapato que no le deja realmente tranquilo o tranquila y se siente en verdad como que le estás haciendo falta. Esta persona ni siquiera se podría imaginar que a lo mejor tú le pudieras estar haciendo falta como lo estás haciendo ahora. Sin embargo, esa persona en verdad así lo está sintiendo. También yo tendría que decirte con estas cartas la sensación que tengo, lo que me hacen ver, que no has sido una persona muy fácil de entender qué era lo que estaba sintiendo por ti. Pero fíjate tú, te presento esta carta. Mira quién está aquí, el rey de copas. Y ese rey de copas viene sobre su trono, sobre todo sobre su trono, pero con un mar muy lleno de tormentas. Vamos a decir así, no le ha sido muy fácil a esta persona tomar la decisión para un regreso. Está sintiendo que ese mar se lo puede estar llevando por el medio. Hay muchas vicisitudes aquí, hay muchos obstáculos que pueden estar haciendo que esta persona no pueda regresar por alguna circunstancia, por algún motivo, sobre todo el motivo quizás un poco del orgullo. Ha sido una persona muy orgullosa y de paso te voy mostrando que esta persona en verdad no está fluyendo en este momento. Oye bien lo que te digo, ha hablado, está hablando con un compadre o con una comadre. Está hablando o con un hermano o con una hermana. Y le está pidiendo un consejo para volver o no. Y le están dando el mejor de los consejos y le están pidiendo que por favor primero que se calme. Que se dé cuenta exactamente qué es lo que quiere realmente. Que no sea un quiero volver, como decir, por un ratico. Que realmente sea algo que de verdad lo siente así. Pero antes de eso, esta persona necesita voltear, como hice anteriormente, voltear esa carta para poder empezar a fluir como tiene que ser. Esta persona en verdad se está sintiendo bastante, bastante, digamos, descontrolada mentalmente. Porque ya no sabe qué es lo que va a pasar. Así que fíjate tú, todo es una controversia que tiene. Tiene una mezcla en su cabeza de no saber exactamente qué hacer. Está pidiendo ayuda, le está pidiendo ayuda a su gente, a la gente que tiene más cercana. Algún amigo íntimo, quizás una amiga íntima podría ser. Así que fíjate tú las cosas como están sucediendo poco a poco. Todo está cayendo por su propia cuenta. Es alguien que ni siquiera es que tú le estás presionando, ni mucho menos. No te veo a ti por ningún lado haciendo ese tipo de presiones, haciendo ese tipo de agarre, queriendo presionar o no. No, para nada. Todo lo contrario. Mira, veo mucha fuerza de la parte de esa persona con una gran esperanza que tiene también esa persona de querer otra vez materializar contigo. Porque ahí estoy viendo en el centro a ese caballero de pentáculos que en la que dice voy a esperar los resultados. Quiero saber qué piensa colectivo de mí. Quiero dar, como decir, darme una pasada o buscar la manera o investigar a ver qué es lo que piensa esta persona de mí para una entrada. Es de esas personitas que de verdad sí que te lo digo, que hacen las cosas y después tienen miedo. Matan el tigre y después le tienen miedo a las rayas. Eso es lo que pasa con esta persona. Es alguien que sí le gustaría volver. Es alguien que sí, de verdad, te está viendo como muy lejano, muy lejana. Yo diría, en todo caso, que es para algunos de ustedes que ustedes no le han dado, pues, todavía la venia para una entrada, quizás. O te has alejado tanto o has tenido una frialdad tan grande que ni te cuento. Ahora, fíjate, tú mira lo que quiere esta persona, el 10 de copas. Ese 10 de copas es lo que esa persona está visualizando en su mente y sigue, mira, mira esto. Siguen con estas copas, siguen saliendo copas, digamos, como de ilusión. Una persona que en verdad está sintiendo una gran ilusión totalmente y de verdad no puede ya, no puede más con esas ilusiones y necesita, pues, digamos, hacer la realidad completamente. Así que, mira, yo no sé si esto para ti es bueno, si realmente tú estás esperando a que esto suceda. Es una persona que de verdad le da vuelta la cabeza con ese 4 que yo estoy viendo por allí, ese 4, que está como dándole vuelta la cabeza, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar. El 4 de copas que me está diciendo todo o te está diciendo todo lo que realmente a mi colectivo me quiso y yo estoy en esta situación, estoy perdiendo realmente parte de mi felicidad porque está sintiendo, está notando, está entrando en razón de que eres tú la gran, la persona indicada, que eres realmente lo máximo, que eres el amor de su vida. O sea, ¿lo estará pensando ya muy tarde? Yo no lo sé. Tiene una gran decisión que esta persona está tomando y definitivamente vamos a ver, pues, qué otra cosa nos puede salir más adelante con esta lectura porque sí me gustaría saber en el fondo realmente cuál es tu decisión, realmente la decisión que vas a tomar tú. Fíjate tú, con esa carta del 4 de espadas invertidas, ya me está diciendo esta persona o está diciendo esta persona que está a punto de regresar. Yo no le doy mucho tiempo para que esta persona regrese. Y estoy viendo también por aquí, por el otro lado, un 5 de bastos. Este 5 de bastos indica claramente que esta persona en cualquier momento quiso olvidarse de todo de una buena vez porque tenía la cabeza vuelta a un rollo y decidía o quería decidir irse, pero no le ha sido posible, déjame decírtelo. Así que vamos a ir viendo entonces que otra cosa te pueden estar sacando, te pueden estar diciendo estos oráculos. Vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que pasa, por qué estamos en esta situación, por qué esta situación, qué es lo que viene ahora para ti con respecto a esta relación. Me interesa saberlo mucho. Vamos a ver entonces qué es lo que realmente nos quieren decir. Y dice que por muy lejos que estén ustedes, estén, vamos a decir, no sabe cómo te piensa. Eso es sin duda, indudable, que por muy lejos que estén o separados que estén, si supieras todo lo que esta persona te piensa. Es que tú todavía tendrás dudas de que esta persona está por regresar, que no haya cómo hacerlo, que siente un miedo terrible, un miedo pero escalofriante de nada más imaginarse que tú le des una respuesta de no. ¿Qué pasa? Que como tú no has reaccionado, como tú no te has dado, no, 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 no has, como digo, no, no has tirado, no has dado un paso adelante con respecto a la relación, sino que te quedaste en stand-by y tienes tus razones y te las respeto, esa persona más bien está sintiendo que realmente ya tú a ti ya no te interesa esa persona. Entonces puedes tener la seguridad que por muy lejos que estén, por mucha frialdad que haya de tu parte para con esa persona, esa persona te tiene muy, pero muy presente en su mente. Así que no tengo la menor de las dudas o de las dudas que esta persona va a regresar. Y para concluir con esta lectura, yo te diría mi consejo muy particular, que muchísimas veces es bueno que haya una lejanía. A veces cuando no hay mucha seguridad en una relación y que se está empezando a tambalear, es bueno hacer una lejanía. Yo sé que duele, yo sé que hay mucho miedo de las dos partes, porque haciendo esta lejanía o poniendo una barrera un rato de distancia, de alejamiento, de frialdad, de indiferencia, lo que fuere, eso da motivo a que uno pueda pensar a lo mejor esta persona en ese momento me olvida o tengo miedo de que esto lo que haya, que sea peor el remedio que la enfermedad. Pero en muchos casos esto a veces es bueno que se haga. Y fíjate que aquí tienes un ejemplo. Así que bueno, te voy diciendo pues que no te preocupes, esta persona a pesar de la lejanía te sigue pensando. Y voy a decirte, te voy a dejar aquí con esta lecturita, no sin antes pedirte por favor, si pudieras suscribirte al canal, darle un like a este video y por favor compartir y entender que sí, que esta persona a pesar de la lejanía te sigue queriendo. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura. Un besito y espero que lo reflexiones, que te des cuenta de que a veces es necesario y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.